13 horas con 32 minutos, seguimos informando. El programa de prevención de violencia contra las mujeres de la cooperación alemana, Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, advierten que durante la cuarentena hay un elevado riesgo de que se incremente la violencia de género. Según la Defensoría Pública, entre el 17 y el 25 de marzo, la entidad atendió en el país 203 casos de violencia intrafamiliar. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, hay un elevado riesgo de que se incremente la violencia de género, es decir, que mujeres violentadas sufran durante el confinamiento en sus casas, agresiones, insultos y también corren el riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Así lo advierten. El programa de prevención de violencia contra las mujeres de la cooperación alemana y Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Mujeres decirles que sabemos que los contextos de confinamiento, de cuarentena, de convivencias obligadas, pueden incrementar el riesgo de que sufran violencia. Según la Defensoría Pública, entre el 17 y el 25 de marzo, la entidad atendió en el país 203 casos de violencia intrafamiliar, calificados como flagrantes. Desde Previ, Mujer se advierte de la imposibilidad que las mujeres no puedan denunciar este tipo de hechos debido a la cuarentena. Por esta razón, la cifra anteriormente señalada significa incluso una ligera reducción en comparación con las cifras que se genera de manera normal. Ante esta realidad, Viviana Aido hace tres recomendaciones para que las mujeres puedan mantenerse a salvo y denunciar si se presenta algún tipo de violencia. Una, mantenerse en contacto con las personas queridas, con personas de confianza, a quienes puedan contarles lo que les sucede. Otra, que tengan siempre a mano los teléfonos de auxilio, que llamen al 911 si así lo necesitan. Y por supuesto, que alerten a las autoridades en caso de ser necesario. Decirle al conjunto de las familias, de las mujeres y de los hombres que hagamos que los hogares en estos días tan complejos sean lugares de paz y de tranquilidad. ¿Por qué estas recomendaciones? Hay que recordar que un informe de la Cooperación Alemana publicado en noviembre de 2019 estableció que el trabajo es el lugar más seguro para las mujeres y la casa el más inseguro. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.